Música Hoy por hoy se trabaja con mucha libertad a nivel de exportación y esto es una... El Bisec Carne es un trabajo privado donde participan las cuatro entidades donde participan las cámaras frigoríficas y solamente estamos adelantándonos al pedido que se va a producir Nosotros tuvimos la posibilidad de estar en Bélgica de haber tenido reuniones con funcionarios de la Comunidad Europea y en esas charlas hemos visto una decisión fuerte de este tema de la deforestación hay una oleada muy grande de todos estos temas así que creo que lo que estamos haciendo es en favor del productor, en favor de que Argentina esté preparada para cuando la exigencia a partir del primero de enero esté funcionando los productores tengan los elementos como para poder participar conmigo CONerdings el mensaje para des deber la suerte Antes de 14, 30 minutos de tiro conmigo el número la mejor fundracias entre y